El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. La mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy. El corazón en la mano, a mostrarles todo lo que soy.